Hola, soy Juan Ordórica, esto es Café Gourmet. Hoy tendremos la presencia de Roberto Cruz. Él fue secretario de Desarrollo Económico y actualmente busca la candidatura por Acción Nacional a la Gobernatura el próximo año. Sean pues, bienvenidos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en Café Gourmet. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti y a todo tu equipo de Café Gourmet por invitarnos a esta entrevista. Saludo a tus televidentes, a tus seguidores. Adelante. Muy bien, Roberto. Vamos a iniciar con tu vida personal. En un minuto, defínenos, ¿quién es Roberto Cruz? Pues nací en Los Mochis, Sinaloa, en el Seguro. Vengo de una familia de abajo, de trabajo. Mis primeras chambas fue como empacador en el VH, lo que ahora sería una casalei, una soriana. Prefiero decir casalei para apoyar a los locales. También trabajé en el Mercadito de Independencia. Mi abuelito, mi papá Boyo en Paz Descanse y mi mamá Yaya, que todavía vive, que por cierto es empacador ahorita actualmente a sus 86 años, de la Casa Leita Bachines. Tenían un mercadito, tenían un puesto en el Mercadito de Independencia, ahí por la degollado y la independencia. Y ahí aprendí a sacar cuentas yo con una báscula. Ahí pues limpiaba tomates, cebollas. Y ahí me enseñé a sacar cuentas en el Mercadito de Independencia. Soy músico, tengo un hobby, me gusta mucho la música, toco varios instrumentos, compongo también. Soy medio motoloco, me gustan las motos. Básicamente soy economista también y soy sobre todo un sinaloense, un ciudadano panista, preocupado por mejorar las condiciones económicas de las familias de Sinaloa. Muy bien Roberto. ¿Qué instrumento tocas ahora que hablas de la música? ¿Qué instrumento te gusta más tocar? Me gusta más tocar la guitarra, aunque lo único que estudié fue el piano. Pero pues de ahí ya empecé a tocar otras cosas, bajo y percusiones y un poquito la armónica también. Y aunque me gusta componer, tengo que cantar para componer, pero no canto en vivo. Pero sí me gusta mucho tocar. Ok. Me gusta mucho tocar y bueno, pues soy hermano, soy hijo y también soy padre de dos hijos que son mis hijos adoptados, adoptivos porque son hijos de mi hermana, son mis sobrinos. Jazz y Sergio, y curiosamente Sergio también me salió músico. Toca mucho mejor que yo ya el piano, tiene 15 años de edad. Y ahorita vengo, de hecho, regresando de la Ciudad de México con Jazz, con mi hija que tiene 17, la llevé a ver a universidades y en eso estoy. Para ti, ¿quién es el mejor músico de todos los tiempos y tu canción favorita? Dos. A mí me encanta el blues. Me gusta Robert Johnson y me gusta Eric Clapton. ¿Son los mejores músicos de todos los tiempos? Yo creo que sí. Para ti, obviamente. Me quedaría con ellos. Me encanta el blues, me encanta el rock and roll. Y si alguien admiro yo ahorita es a Robert Johnson, que es el padre del blues, es el padre de B.B. King, que ya falleció también. Y de los vivos, sin duda, volvería a ver las veces que pudiera Eric Clapton. ¿Y tu canción es favorita? ¿Una o dos? Me gusta mucho la canción de All Love, Viejo Amor. Y también me gusta una canción que toca con George Harrison, que se llama Cuando llora mi guitarra, When my guitar gently weeps. Ok, muy bien. De lectura, platiquemos un poquito de lectura. No me digas tu libro favorito, dime tu novela favorita, Robert. Me han gustado varias novelas. He leído muchas novelas de política. Jeffrey Arker, una novela que trataba un complot para asesinar a la presidenta de los Estados Unidos. De hecho, se llama Se lo Decimos a la Presidenta. Es un libro entretenido. No hay mucho que aprenderle. Es para divertirse. Muy bien. El personaje de la historia mexicana, ¿qué más daño le ha hecho a este país? ¿Quién consideras que fue? De todos los tiempos, hablando desde que somos país hasta ahorita, ¿quién consideras que más daño nos ha hecho? ¿Y por qué, obviamente? El político. ¿Personaje? El político en general. Yo creo que si algo le ha hecho daño a la sociedad y a la ciudadanía, es precisamente esa figura ya vieja, cansada, corrupta, el típico político. Creo que si alguien necesita reivindicarse, es la figura de él político. ¿Pero no crees que haya existido un personaje que haya llevado al político a ser lo que es ahorita? Quienes han tenido la culpa de los malos políticos son los políticos. Muy bien. Pues Roberto, gracias por conocer esta parte de ti personal y ahorita platicaremos un poquito más de tu vida. Claro que sí, gracias. Roberto, vamos a platicar un poquito ya de tu vida profesional, lo que has hecho ya una vez que dejaste Mochis. Por ahí me decías que eres economista. ¿Dónde estudiaste economía? Estudié en Monterrey y luego hice un diplomado en prácticas parlamentarias, becado por el Parlamento Europeo y por el Senado. Estuve en Luxemburgo, en Bruselas, en París y en Estocolmo. Después regresé, hice estudios de maestría en prospectiva estratégica en la Escuela de Graduados de Administración Pública del TEC. Y fue cuando ya empecé a trabajar primero en el Senado de la República como asesor de las Comisiones de Relaciones Exteriores. Me acuerdo en 1997 me tocó el trabajo técnico de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el TECUE. Después me fui a la Cámara de Diputados, estuve casi un año ahí como asesor en jefe de la mesa electiva. Me toca el análisis económico del presupuesto de egresos de la Federación del Primero Presupuesto de la Administración Pública Federal Panista para Vicente Fox. Eso ya fue en el 2000 y en el 2001, justamente después de haber ganado la contienda electoral, de haber sacado al PRI de los Pinos después de 72 años con esta alternancia de Vicente Fox, tengo la oportunidad de participar en la primera administración panista federal. Lo hice con el Güero Castañeda, él era canciller, él era secretario de Relaciones Exteriores y me invita a participar como director de enlace con el Congreso. Llevaba yo la parte de lobbying de Cabildeo Juan con la Cámara de Senadores y con la Cámara de Diputados. Al Güero lo conocía yo seis años antes, en el 94 lo conocí cuando yo era líder estudiantil de la Sociedad de Alumnos. Hicimos el primer foro de política y democracia en la Escuela de Economía y ahí estuvo Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Cíncer en Paz Descanse, fue Demetrio Soy la Tijera, fue Vicente Fox, Santiago Crili, después fue Felipe Calderón y en fin un montón de personajes, Lorenzo Meyer me acuerdo. Ahí conocí yo al Güero Castañeda, fue cuando empecé a trabajar primero como observador electoral. Él tenía junto con otros intelectuales lo que se llamó el Grupo San Ángel para observar las elecciones del 94, en donde fue la primera vez que yo voté, que voté por Diego Fernández de Ceballos. Y así va pasando el tiempo hasta llegar al 2001, entro entonces pues a la Cancillería. Después salimos de la Cancillería y él hace una intentona muy fuerte a lo largo de dos años, 2004 y 2005, como candidato ciudadano para la presidencia de la República, lo que hoy se llaman las candidaturas independientes. Las impulsamos desde ese tiempo, no solamente de palabras, sino trabajando todos los días. Además, una chamba muy bonita, un proyecto muy bonito porque me dio la oportunidad de conocer empresarios, jóvenes y líderes de los 32 estados de la República, además apoyando lo que hoy es una realidad, las candidaturas independientes. Después en el 2005, al final del 2005, la Suprema Corte nos da garrote, cinco ministros votan a favor, cinco en contra y el ministro presidente nos da garrote y entonces hay que ir a la Corte Internacional. En ese tiempo yo me quedo ya en México, es cuando llego a la oficina de la entonces Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota. José me anuncia que está a unos días de dejar ya la Secretaría de Desarrollo Social para convertirse en la coordinadora de la campaña de Felipe Calderón. Me invita a la campaña, trabajo con José toda esa campaña, ganamos por medio punto porcentual, recordarás, punto 56%, y luego me invita a la Secretaría de Ocasión Pública. Ahí trabajo yo como director de enlace político, director de enlace otra vez con el Congreso y la Cámara de Diputados y de Senadores, hasta el 2009. Llega Alonso Lujambio en paz descanse. Estoy muy poquito, unas breves semanas, prácticamente ahí mes y medio, a lo mucho habré estado ahí, y se abre la oportunidad entonces de regresarme a mi tierra. Me fue muy bien en México, Juan, me siento muy contento de los casi 10 años que estuve allá. Fueron trabajos muy interesantes, me forjaron muy bien, me gustaron los temas que aprendí, los amigos que hice, de muchos partidos políticos, de gente sin partido y de gente fuera de la política, pero pues la sangre llama y la tierra llama, y yo no hallaba la puerta de regresarme a Sinaloa, pues yo te digo, de aquí soy, aquí crecí, aquí viví, aquí están mis camaradas de la escuela, tanto de la primaria donde estudié, la Jaime Torres Bodez, la Miguel Hidalgo del Cebetis, y está mi familia. Entonces encuentro la oportunidad de regresarme. Me vengo a la campaña actual, donde está el gobernador actual, el López Valdés. Si quieres, ahorita platicamos un poquito más de ese tema, para cerrar el capítulo de México y de tu carrera profesional. Como economista, ¿cuál es la ley de Sey? Le llamo a ti Sey. No la conozco. Ok. Roberto, en México hablas de que estuviste trabajando para administraciones panistas. ¿Qué hiciste en las campañas, tanto de Felipe Calderón como la de Vicente Fox? En la campaña, ¿a qué te dedicaba exactamente? En la campaña de Fox fue muy circunstancial. Le pasaba reportes a Jorge Castañeda, pero la más importante participación, la que más me gustó, sobre todo por lo que hacíamos en la campaña, y por lo que me ayudó también a conocer cada una de las entidades federativas, eran las fichas de inteligencia estratégica que le hacía yo a Josefina Vázquez Monta. Cada vez que José tenía que ir a visitar un estado, teníamos que presentarle todo el panorama político, todo el panorama económico del estado, el panorama social del estado, y desde luego cuáles eran las principales noticias y actores que estaban ahí, pues trabajando y fusionándose en cada uno de los estados de la república. Además, eso me dio la oportunidad, no solamente con esta información que le llamábamos fichas de inteligencia estratégica, sino lo que ya había hecho antes en los estados, en la campaña de Jorge Castañeda, pues me dio la oportunidad, no solamente de primero conocer gente, sino ahora meterme a los temas por estado, en cada una de las entidades federativas y conocer mucho más este país. Creo que eso lo rescato y sin duda fue algo que me llevé muy gratamente en la campaña de Felipe. Muy bien, Roberto, pues gracias por platicarnos un poquito de tu vida profesional. Muchísimas gracias. De nada. Roberto, pues ahora vamos a platicar del tema Sinaloa, cómo es que regresas a Sinaloa y cómo te incorporas a la administración del actual gobernador. ¿Quién te presenta al gobernador Mario López Valdés? Nadie. Yo voy y me presento con él en el 2009 para ofrecerle los servicios de mi empresa, que es a lo que yo me dedico, de lo que yo vivo, no vivo de la política, tengo un negocio y con ese negocio pues me he mantenido, me he ganado el sustento de mi familia. Y ahí llego yo a conocer al entonces senador del PRI, López Valdés, para ofrecerle un plan estratégico para la campaña de Sinaloa. Desde luego con la condición que siempre le pedimos a todos nuestros clientes desde que empezamos a trabajar en esto, hace ya casi 16 años que sean postulados por Acción Nacional. Pero en el 2009 él era periodista y ni visos de hacerse panista. ¿Cómo es que lo...? Así es. Por eso le pusimos esa condición. Y por eso le... Me acuerdo que él decía oye, pero hay mucho riesgo. Me acuerdo a esa anécdota porque me decía es mucho el riesgo que existe si me meto a una interna y la pierdo. Porque acuérdate que si un candidato participa en una interna y pierde, queda imposibilitado por la ley estatal electoral para participar por otro partido para ese mismo proceso electoral en el mismo periodo. Entonces, pues esa era la condición. Y yo le decía tiene usted razón, existe ese riesgo, senador. Nada más que allá en su partido no hay ningún riesgo. Ahí estoy seguro que usted no va a ser candidato. Entonces, desde el 2009 el gobernador Mario López Valdés ya tenía la idea de explorar irse al pan. Yo no sé si él tenía ya la idea de explorar irse al pan, pero así fue como lo conocí yo en el Senado de la República y recuerdo que él me pidió que le mostrara el proyecto a cuatro personas. Al senador La Bastida, al exgobernador Millán y a su equipo de campaña, ¿no? Que en ese tiempo pues estaban muchas de las gentes que están ahorita trabajando con él. Y en su momento se lo presentamos también a Amalio Fabio Beltrones. Cuando ellos le dijeron es un planteamiento serio, vamos para adelante. Sin embargo, la condición seguía firme. Él tenía que ser candidato del PAN para que nosotros como firma pudiéramos trabajar con él. Esto es muy interesante Roberto. Entonces tú lo que nos estás diciendo que todos estos personajes que acabas de nombrar en algún momento exploraron, repito, la posibilidad de estar en Acción Nacional incluso como plan B, C o Z. Ellos no. López Valdés. Perdón, es que acabas de decir que estas personas dijeron que les parecía un proyecto viable. Sí. Es decir, por Acción Nacional. Por Acción Nacional. Ok. Por Acción Nacional. Entonces les parecía viable. Sí, tal les pareció viable que le palomearon a López Valdés el tema. Perfecto. Cuando el gobernador López Valdés viene, tiene la campaña y llega al gobierno, te invitan a ti a ser asesor, ¿cómo pasa eso? Cuéntanos. El día 31 de diciembre en la mañana iba manejando el gobernador suburbán iba a un ensayo al Congreso para su toma de protesta y ahí me dice el gobernador que no iba a poder ofrecerme la Secretaría de Educación Pública y que me pedía que me quedara como su jefe de asesores. Yo tenía un enorme entusiasmo de participar en la administración y de trabajar por los sinaloenses y desde luego que acepté y fue el día 6 de enero cuando yo empiezo a trabajar. Recuerdo que las primeras acciones fue ponerme a las órdenes de los principales empresarios, el Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios y el CODECIN como jefe de asesores y empecé a trabajar con ellos dos años. Justamente cuando Lalo Ortiz deja la Secretaría y se va él como candidato alcalde de Culiacán es cuando 14 empresarios le avisan al gobernador, le llaman al gobernador y le dicen oye, ¿por qué no le das una oportunidad a Roberto Cruz para que sea el nuevo Secretario de Desarrollo Económico? Esa es la historia. Eso fue el 14 de febrero del 2013. Estamos hablando cuando ya te nombra Secretario de Desarrollo Económico. Así es. ¿El Partido de Acción Nacional en algún momento respaldó esta propuesta o tú le pediste que lo respaldara? El PAN siempre fue muy generoso conmigo desde siempre y ahora que estuve yo en el gobierno también y creo que fue recíproco. Recuerdo las palabras del ingeniero Solano diciéndole a Edgardo Burgos si alguien ha sido recíproco si alguien ha sido aliado del PAN si alguien le ha presentado sus respetos de forma absoluta al PAN ha sido el Secretario Roberto Cruz. Mi relación con el partido con los comités directivos municipales con la militancia los fines de semana el año casi el año que fui Secretario de Desarrollo Económico fue muy intensa y lo disfruté mucho Juan. Si el partido tú te sentías muy cómodo en Acción Nacional trabajando para Acción Nacional ¿por qué te llevó tanto a hacerte militante? ¿por qué hasta el 2000 este año creo que te has hecho militante o el año pasado ¿por qué tanto tiempo en hacerte militante? Sí, fue a principios de 2014 el 31 de marzo del año pasado mira ser panista es una condición de vida afiliarse al PAN es un compromiso de vida y los compromisos de vida toman su tiempo porque el que fácil se compromete también fácil rompe su palabra es como casarse uno no entra al PAN por una coyuntura electoral porque me conviene estos dos años porque el gobernador panista es mi brother y entonces voy a entrar no uno entra decide afiliarse al PAN como compromiso de vida como cuando uno decide casarse yo me he tardado mucho igual también para casarse no porque no me quiera casar Juan sino sueño con ser un hombre de familia a pesar de que tengo mis dos hijos estoy muy contento con mi güera con Luz aquí está mi güera aquí está mi güera y me siento feliz de haberme tardado porque creo que lo voy a hacer de forma muy convencido y sobre todo creo que va a ser para bien en el tema del PAN si bien me tardé primero en decidir cuando ya lo tenía decidido ¿cuándo lo decidiste? lo decidí a inicios de la administración y a inicios de la administración fue cuando tomé la decisión por un ofrecimiento de Don Jorge del Rincón Don Jorge me dijo yo te doy el aval para que entres al partido para mí era un honor enorme que Don Jorge del Rincón pensara en mí para afiliarme al PAN fue entonces cuando platiqué yo con el gobernador le dije que había decidido ingresar al partido y él me pidió como mi jefe institucional en ese momento que me esperara decidí entonces tuve que acatar esa orden y después de hecho publiqué esto lo hice público ya cuando había dejado el gobierno y en cuanto dejé el gobierno inmediatamente yo dejé el gobierno en febrero y en marzo me afilié ¿por qué sales de desarrollo económico? ¿qué pasó? primero ¿qué fue lo que intentamos hacer en la Secretaría de Desarrollo Económico? a mí me preguntaron vas a tener un grupo privilegiado de empresarios te impulsaron empresarios a llegar a la Secretaría de Desarrollo Económico ¿cuál va a ser tu grupo favorito de empresarios? ¿lo vas a tener? sí sí voy a tener un grupo favorito de empresarios las micro, pequeñas y medianas empresas las MIPIMES decidí impulsar fuerte el tema de las MIPIMES el tema del autoempleo empezábamos apenas a consolidar este proyecto incluso logro hablar con el secretario de Afonso Guajardo y convencerlo de un programa piloto Juan esta es una primicia esto que te estoy diciendo es la primera vez que lo estoy comentando en público porque es un tema grave hablo con el de Afonso con el secretario de economía federal y le propongo un programa piloto programa que no existía en donde el gobierno del estado iba a poner un peso y el gobierno federal iba a poner cinco pesos se suman seis pero esos seis pesos no los íbamos a usar en autoempleo los íbamos a colocar en un fondo revolvente para que con financiera rural y con Nafin lo pudiéramos multiplicar al diez por uno como máximo de tal suerte que en lugar de seis íbamos a tener sesenta es decir que con cada millón que pusiera el gobierno del estado íbamos a tener sesenta millones nosotros yo hablé con Armando Villarreal y le pedí diez millones de pesos para este programa piloto y este programa piloto esos diez millones ni siquiera le iban a costar al gobierno del estado porque eran créditos blandos al seis por ciento anual si lo deflactas y le quitas el cuatro por ciento de la tasa de inflación pues te queda un dos por ciento real y mi competencia para gente que no es bancable que es gente que está yendo con el usurero con el agiotista pues obviamente era el cambio de vida que estaban esperando los cincuenta mil pesos para poner un abarrote los ochenta mil pesos para poner una tortillería con lo poquito que teníamos logramos tener una cartera vencida de cinco punto ochenta y siete ¿qué quiere decir eso? que de cada veinte proyectos diecinueve estaban pagando la gente de abajo es la gente más cumplidora cuando propuse esto con diez millones pues estás hablando que diez millones los convertiríamos en seiscientos millones Armando Villarreal me dijo que lo iba a estudiar yo lo platiqué con el gobernador en su momento lo platicó Armando Villarreal con él y no se dio y no se dio y entendí muy claramente que pues eso iba a exponenciar fuerte la actividad política del secretario y desarrollo económico y por supuesto que eso les causaba mucho comenzó que el güero hiciera eso le propuse entonces Armando que lo hicieran ellos yo les explicaba cómo armar el programa piloto incluso me ofrecía armar el programa piloto para que lo implementaran ellos que no lo entregara yo para que no me pusiera los estrellitas las estrellitas pero que lo hicieran porque eso Juan iba a beneficiar a cientos de familias y le podía cambiar la vida a mucha de la gente que nos está viendo ahorita a ti que no tienes una forma de vivir honesta en este momento que no tienes trabajo que tu marido está sin chamba que no has tenido acceso a un programa de gobierno que pueda cambiarte la vida que no sea una dádiva nada más eso no se logró Juan y eso es precisamente una de las diferencias importantes por mi salida de ese gobierno la segunda fue porque no se estaba tampoco trabajando de forma dentro de los principios y valores de acción nacional precisamente uno de los principios es el respecto a la dignidad de la persona humana como lo tenemos en nuestros estatutos esos dos temas el pan y la falta de una agenda prioritaria para conseguir el trabajo que las familias de Sinaloa necesitan fueron mis principales conflictos al interior del gobierno que dieron a luz mi salida a menos de un año de la secretaría también Roberto por ahí en ese momento hiciste una declaración de que el gobernador o tú en su efecto no ibas a permitir que ningún gobierno del PRI volviera a estar en Sinaloa ¿no crees que eso también va en contra de la formación panista a qué me refiero los gobiernos panistas tienden a ser más neutrales a la hora de definirte abiertamente por ir en contra de un partido no crees que estabas yendo en contra de los principios del partido de ser un funcionario neutral no ¿por qué? mira 8 de noviembre viernes 8 de noviembre del 2013 en el restaurante Santanita en los Moches yo dije dentro o fuera de la secretaría de desarrollo económico voy a hacer todo lo posible dentro del marco ético dentro del marco jurídico y dentro del marco político para que el próximo gobernador de Sinaloa no sea del PRI sea del PAN cuando yo dije eso dentro de esos marcos yo creo que es un ejercicio de transparencia pero perdón pero no crees que un funcionario tiene que dedicarse a resolver los problemas de los sinolubenses o los mexicanos y no estar pensando en las elecciones las dos cosas porque si pertenecemos a un partido vamos a hablar netas ¿no? porque lo que dicen los políticos de siempre claro yo no estoy en campaña yo pintadero de bardas por todos los no yo levanté la mano siendo secretario y dije la verdad esto es lo que yo quiero si te gusta apóyalo si no te gusta al menos aspiro a ganarme tu respeto porque te estoy diciendo la neta entonces yo si creo que los gobiernos del PAN son mejores gobiernos que los del PRI y como lo primero que cualquier partido político está a Sinaloa pues yo voy a seguir trabajando como lo dije dentro o fuera de la secretaría a favor de que Sinaloa tenga un mejor gobierno y en mi humilde opinión el mejor gobierno no está en el PRI por eso dije lo que dije para terminar con este tema de tu paso por el gobierno del gobernador Mario López Valdés dentro de la secretaría en un ejercicio autocrítica ¿cuál crees tú que fue lo que te faltó hacer o de lo que te arrepientes que hiciste como autocrítica? me hubiera gustado mucho más trabajar en una sinergia mucho más estrecho con Codesin ¿qué te falló entonces? acercarme más a Codesin yo creo que a pesar de que yo fui de los funcionarios que defendió a Codesin al inicio de la administración me hubiera gustado mucho más hacer más equipo con Codesin creo que eso nos faltó pues muchas gracias ahorita pasamos a los siguientes temas gracias con Codesin